Hoy noté un instinto, algo distinto que me fijé ¿Cómo es que no te das cuenta de que al solo verte Todo eso es tan fuerte? Empiezo a temblar Me cansé de escribir cartas y dejarlas en puerta Creo que te gustó y tú a mí también ¿Qué más querías que hicieras si pedías la luna? La luna te daba para ti nada más No, 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 esta canción de amor Para ti, esta canción de amor Quizás soy muy callado, nunca te he hablado Esto que siento ya no aguanto más ¿Cómo es que no te das cuenta de que al solo verte Todo eso es tan fuerte? Empiezo a temblar Me cansé de escribir cartas y dejarlas en puerta Creo que te gustó y tú a mí también ¿Qué más querías que hicieras si pedías la luna? La luna te daba para ti nada más No, 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 esta canción de amor Para ti, esta canción de amor No, 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 ahí es nada más Gracias.